Bienvenidos a los servicios informativos locales en este martes 17 de mayo. Hoy comenzamos contándoles que el Ayuntamiento de Manilva ha dicho no a la posibilidad de ser zona de fondeo del puerto de Algeciras. El alcalde, Diego José Jiménez, ha explicado que la autoridad portuaria Bahía de Algeciras estudia ubicar un fondeadero de barcos frente a las costas del municipio, lo que pondría en peligro a la localidad como zona turística. El Ayuntamiento de Manilva recibió el pasado 1 de abril la propuesta de la autoridad portuaria Bahía de Algeciras de situar una zona de fondeo en el litoral manilveño. Ante esta posibilidad, recibida con preocupación por el equipo de gobierno, se ha puesto toda la maquinaria administrativa, técnica y jurídica del consistorio para frenar lo que se considera un despropósito a nivel económico, medioambiental, turístico y social. Hablamos, según comentaba el primer edil manilveño, de poner en peligro un referente turístico mundial como es nuestro municipio, siendo un factor de alto riesgo para la economía local y un impacto paisajístico y sobre el medioambiente muy negativos. El informe elaborado por los técnicos municipales es desfavorable y en su contenido justifica y prueba que esta idea de que la costa de Manilva se convierta en una zona de fondeo de barcos puede tener consecuencias que deterioren el medio y por lo tanto la imagen del término. Jiménez, que llevará a pleno esta defensa de nuestro litoral, se muestra confiado en que todas las fuerzas políticas la apoyen porque nuestra responsabilidad como dirigentes es velar por los intereses del pueblo y de sus ciudadanos y en este caso se considera que la propuesta de la autoridad portuaria es negativa y se llevarán nuestros argumentos a los organismos que haga falta para defendernos. Finalizó el primer edil. ¡Gracias!